En el final de esta mesa de análisis político vamos a detenernos en el Partido Colorado y a quien dentro de ese partido se ha mostrado más activo en estos últimos días, en estas últimas semanas, en este verano 2019 que ya está avanzadicto. Me refiero a Ernesto Talvi, el líder de Ciudadanos, que pasó por los micrófonos en perspectiva el otro lunes. Yo creo que ha habido mucha mitología en la lectura de las encuestas. Es lógico que el expresidente Sanguinetti arranque primero. Él es conocido por el 100% del electorado, fue dos veces expresidente, es un hombre respetado y sin duda que su candidatura de ser planteada iba a picar en punta. Eso no es la sorpresa. La sorpresa es que Ciudadanos, que tiene apenas cinco meses de vida y cuatro meses de campaña, porque eso fue todo lo que hicimos, con un candidato que jamás ha estado en política, como es mi caso, y con mucha gente nueva, esté hoy, según las últimas encuestas que se conocieron a fin de año por el grupo Radar, con un 35% de intención de voto. Esa es una sorpresa dentro de la interna colorada, que haya crecido de manera acelerada, le cerramos. Daniel Chacchetti. Bueno, cada cual se la rebusca como puede, ¿no? Me parece que, en realidad, yo confío en las encuestas, pero cuando empezamos a abrir números en proporciones tan pequeñas, el partido con el lado tiene una intención de voto del 10, 11, 12%, estamos abriendo ahí, hay un margen de error grande. Yo, por tanto, como lo vivo repitiendo a Morín, no me preocuparía tanto de si son puntos más o puntos menos. El problema del partido con el lado es que tiene un candidato que no ha confirmado si va a ser candidato. Esa es la situación extraña, ¿no? Es una situación muy paradójica. Es tipo Venezuela, ¿no? Si tenemos un candidato que, bueno, sería al revés, ¿no? Que no se autoproclamó. No, proclamó al revés. Está proclamado por todo el ambiente político, menos por él. Él mismo todavía no se proclamó. Y al parecer es el favorito, ¿no? Entonces me parece que, además, Talvi le dijo que no. Entonces tiene como un morbo la situación. Por tanto, me parece que, bueno, acá Talvi se transforma en el Carolina Cose, en el Larrañaga del Partido Colorado. Y la pregunta es, ¿cómo hace para diferenciarse? Yo tengo mis dudas al respecto de la analogía entre Talvi y el segundo, el principal competidor. porque, a ver, no sé si Talvi imaginó al principio que él sería el candidato presidencial del Partido Colorado. Tal vez sí, porque la aparición de Sanguinetti tal vez no estuviera en los apuntes de nadie. Creo que no estaba, ¿no? Y por lo tanto, la retirada de Bordaberri, los pobres desempeños que ha tenido Amorim Valle en las últimas instancias, podían hacer pensar que una figura nueva pudiera ganar. Pero en todo caso, aún así, Talvi no podía esperar ser el presidente. Es decir, tal vez competir casi que simbólicamente por la presidencia y no ser efectivamente un aspirante a obtenerla. Entonces el proyecto de Talvi, porque es curioso, a ver, ¿por qué está Sanguinetti en carrera? Sanguinetti está en carrera porque Talvi lo echó a Sanguinetti. Sanguinetti fue a decirle, nosotros te apoyamos y él le dijo, muchas gracias, pero no quiero tu apoyo. Sus razones tendrá, de alguna manera busca una figura no contaminada, una renovación. Bueno, ese proyecto político llamado Ciudadanos, es un proyecto específico que lo que necesita, en todo caso, es consolidarse. Darse a conocer, consolidarse, obtener, sí creo que sería un objetivo innegable alguna representación legislativa en octubre y no mucho más que eso. Entonces, bueno, ahí vos tenés un escenario extraño. El que va a ser el candidato del Partido Colorado es alguien que no quiere ser el candidato bueno o no tenía ese plan, por lo menos, no tenía esa ambición de volver a ser el candidato del Partido Colorado, pero que va a cumplir una función importantísima. Porque lo que se vio a través de las encuestas, y yo creo que esto es muy contundente, es que Sanguinetti revivió al Partido Colorado, que estaba en el CTI. Y va a ayudar a armar la coalición de gobiernos si gana la oposición. Bueno, también. Lo otro extraño que está teniendo esa interna es el llamado explícito que hace Talvi a que en junio, en la interna del Partido Colorado, voten no colorados. Sí. Ya se ha visto en otras internas, en particular candidatos colorados, llamando al voto extrapartidario en la interna. ¿A quién agudió usted? Y Valle lo hizo en algún momento, ¿no? Jorge Valle. Sí, y yo creo que en alguna otra ocasión también... Pero no es lo más frecuente en una interna. No, no, no es lo más frecuente en una interna, pero no es absolutamente inédito. No, en el caso de Valle, más allá de que la haya convocado, tuvo un afluente de votos extrapartidario porque su competidor era el oficialismo. Sí, sí, sí. ¿No? Habría que ver en el Frente Amplio, es raro porque no está claro, no sé si Martínez vendría a ser el oficialismo en el Frente Amplio, pero no veo, por ejemplo, a Cosa recibiendo votos extrapartidarios para castigar al gobierno, ¿no? Pero en aquel caso la candidatura de Hierro... Era muy resistida. ...creo que estaba muy vinculada a un gobierno que no era muy popular en aquel momento. No, y sobre todo cómo se había procesado la propia candidatura de Hierro en ese momento. Talvi tenía un escenario, en este caso, planteado muy parecido para hacer lo que hizo Bordaberri a partir de 2009, ¿no? Es decir, llegar a un partido colorado que estaba en el CTI, muerto prácticamente, y revivirlo desde su rol, digamos, de outsider, de renovador, etc., sus características técnicas. Lo que se encontró que cuando llegó a la casa para ocuparla había un inquilino fuerte, o se planteó, o apareció un inquilino fuerte, que es en este caso Sanguinetti, que le dijo... Apareció el dueño. El dueño, la casa. El dueño, tenés razón. Y entonces, coincido en que la candidatura de Sanguinetti es una reacción a la negativa de Talvi, y que además Talvi ahora tiene que tratar de reposicionarse. Lo vi en esta última quincena, por ejemplo, por primera vez con una bandera del Partido Colorado en una foto, no sé si la vieron la foto que salió en redes sociales, llamativa, ¿no? Decir, bueno, él apela a ciudadanos, habla más de ciudadanos que del Partido Colorado en sí, pero está entendiendo de que necesita, en este caso, apoyo de las bases coloradas. Es un interno. Que es un interno. Claro. En cualquier momento reeditan el aviso de coloraditos alí. El coloradito va a tener su propio coloradito. Pero, en definitiva, a Talvi se le plantó un obstáculo muy fuerte en un camino que coincido que era a largo plazo, porque nadie podría pensar que Talvi podría llegar a ser candidato serio a disputar la presidencia de la República en este ciclo electoral, pero pensando ya para 2024, iba a tener un camino mucho más allanado. Me encanta esa mesa. Debería estar más seguido, dice Susana. Bueno, finalmente. Alguien nos apoya. A ver, a Susana. Bueno, a eso iba leciéndonos. Cuando era Susana Montevideo, teníamos que llevarla a comprar. No, 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 pero hay más mensajes. Y no es ninguna madre, esposa, nada, estamos bien. En el año electoral, esta mesa por lo menos debería ir dos veces por mes. Un saludo a la tía, Susana, de 30. Eso es otro precio. Estamos dispuestos a considerarlo. Vieron como no todas son críticas. Bien, Susana. Fernanda Boyd, Daniel Chasquetti, Daniel Buquet, Federico Irasábal, gracias por acompañarnos. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Llegan las noticias, las actualiza Agustín Magallanes y después dos personajes. Dos personajes. Eduardo Rivero se detiene en Freddie Mercury, a propósito de un peliculón, ¿no? ¿Se imagina cuál es? Cómo no. ¿Cómo se llama? Podemian Raps. Bueno, ese. Y después recibimos en el estudio, en perspectiva, a Canela. Canela. ¡Gracias! 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 Gracias.